Muy bien, mis queridos alumnos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de los sentidos. Tenemos como tercer sentido el olfato. ¿Para qué nos servirá el olfato? Justamente para oler, percibir esos olores agradables o desagradables que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando tú te echas un perfume, ¿qué olor sientes? Exacto, un olor agradable. Pero si tú pasas por un bote de basura, muy bien, mi querido alumno, estás percibiendo un olor desagradable, ¿correcto? Entonces, para eso no sirve. ¿Por qué? Porque la nariz está preparada justamente para eso, para percibir los olores. Las partes de nuestro olfato, es decir, todo ese proceso que entra el olor hacia mi nariz, es todo un proceso que va hacia nuestro cerebro. Y al igual que en la vista, al igual que en lo que hemos ya aprendido, es un proceso rapidísimo, ¿no? Que tú al instante lo percibes. Empezamos. El olor, por ejemplo, de esta rosita va hacia mis fosas nasales. ¿Cuáles son mis fosas nasales? Ah, están aquí en mi nariz. Justamente, estas pequeñas dos aberturitas es la entrada hacia mis fosas nasales, donde hay vellosidades que también purifican el aire que tú aspiras. Entonces, vas a las fosas nasales para luego ir hacia la pituitaria. ¿Qué es la pituitaria? Es la cavidad donde se va a estar el aire y va a rodear nuestra nariz. Y ahí incluso se puede juntar con el gusto. ¿Por qué? Porque tiene en relación el sentido del olfato con el gusto. Ya lo vamos a ver después. Luego pasa al bulbo olfativo, que es una membrana. Y luego va hacia el nervio olfativo. ¿Correcto? Entonces, el nervio obviamente se encuentra en nuestro cerebro. Inmediatamente el cerebro capta el olor y transmite que es agradable o desagradable. Ese es el proceso de nuestro olfato. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a pasar al gusto. ¿Qué es el gusto? El gusto es el órgano que nos ayuda a percibir si algo es sabroso, si es dulce, si es salado, si es ácido. ¿Correcto? ¿Y cuál es el órgano que nos permite ser esto? Nuestra lengua. ¿Correcto? Si no solamente nuestra lengua, nuestra boca sirve para hablar, sino también para percibir esos sabores. Entonces, nuestra lengua tiene unas papilas gustativas, que son estas de aquí. ¿Correcto? Que se encuentran alrededor de la lengua. Mediante esas papilas gustativas, ella puede percibir los sabores. Entonces, por ejemplo, aquí, en la parte del fondo, está el sabor amargo. Luego, más abajito, está el ácido. Luego, el salado y el dulce. Es decir, con la puntita de tu lengua, tú ya sabes si es dulce. Esas son nuestras papilas gustativas. Entonces, este órgano, es decir, la lengua, nos sirve para percibir si este sabor es agradable o desagradable. También, ¿no es cierto? Pero, también podemos decir que la boca está conectada con el olfato. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, comes una manzana o comes un limón, ¿sí? El sabor se conecta con tu olor. Es más, tú alguna vez has olido de repente la comida de mamá y de repente se te decía, ¡Uy, está la boca! ¿Sí? Justamente por eso es que el olfato está conectado con nuestro gusto. Entonces, estas son las papilas gustativas. Recordemos, hacia atrás, amargo, luego ácido, luego salado, luego dulce. Recordemos del olfato. Cosas nasales, pituitaria, bulbo olfativo y nervio olfativo. ¿Correcto? Muy bien. Y, por último, el último de nuestros sentidos es el tacto. ¿Qué es el tacto? Justamente todo lo que hacemos, lo hacemos con el tacto. ¿Por qué? Porque nuestro tacto es nuestra piel. Mediante las manos, los pies, incluso nuestros deditos, todo lo que tenga que ver con nuestra piel, percibe las diferentes formas de las cosas. Por ejemplo, si son ásperas, si son duras, si son suaves, si son blandas, si son con mucha piedra. De repente, cuando tú vas, por ejemplo, a la playa y caminas por la arena con los pies, sientes suave, ¿no? Cuando vas al campo, de repente, al parque y te echas así en el pasto, ¿cómo sientes el pasto? Un poco áspero, ¿no? Muy diferente. Entonces, esa es nuestra piel, percibe todas estas sensaciones. Por eso, la piel es el órgano de nuestro tacto. ¿Y qué partes tiene nuestra piel? Nuestra piel tiene dos partes principales, que es la dermis, que es esta parte de aquí, la epidermis, perdón. Que es la epidermis, que es esta parte de aquí, es la parte externa, donde encontramos nuestros vellos, ¿no? Algunos tienen vellos, algunos yo no tengo, ¿no? Pero algunos sí tenemos nuestros vellos, ahí encontramos. Y también aquí, por aquí es donde sale nuestro sudor. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, ¿no? Por aquí salen nuestras gotas de agua y eso es parte de nuestra piel. Entonces, ¿por dónde sale? Por nuestra dermis, perdón, sí, epidermis. Epidermis. ¿Correcto? Debajo de la epidermis se encuentra la dermis, ¿sí? Que es la parte interna de nuestra piel. En esta parte encontramos los nervios, encontramos los vasos sanguíneos, encontramos las glándulas sudorípadas, es decir, ahí adentro están las glándulas, pero llegado el momento de sudar, salen por nuestra epidermis. ¿Correcto? Tenemos el origen de nuestros vellos, fíjense, aquí está la raíz y por aquí ya está saliendo por nuestra epidermis el vello. Estos son nuestros vasos sanguíneos y también tenemos nuestros nervios, que son los que hacen que tú percibas ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Ellos son los que mandan inmediatamente, obviamente, a nuestro cerebro, y el cerebro te dice, ah, eso está duro, eso está blando, eso está áspero, o eso es suave, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen estos nervios, ¿sí? Muy bien. Entonces, hemos aprendido nuestros tres últimos sentidos que son el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, nuevamente vamos a repetir. En el olfato tenemos fosas nasales, pituitaria, bulbo olfativo, nervio olfativo. Repite conmigo. En nuestra lengua tenemos las papilas gustativas de amargo, ácido, salado y dulce. Y en nuestro tacto tenemos dos partes que son la epidermis y la dermis. La epidermis es la parte externa, es la parte de afuera, donde están mis vellos, y la dermis es la parte donde están mis vasos sanguíneos y mis nervios, y por donde también encontramos a las células sudorímpadas, ¿correcto? Muy bien, entonces, con esto hemos terminado nuestros sentidos. Entonces, tú vas a ir a tu guía y vas a trabajar las páginas 13 y 14, ¿sí? Donde nos hemos quedado, que es la, perdón, la 12, 13 y 14, ¿correcto? Para terminar con nuestros sentidos y nos encontramos en la siguiente clase de Ciencia y Ambiente.